¿Qué es la donación multiorgánica? Ayer hemos tenido un operativo de donación multiorgánico en la provincia. Hemos estado dos días trabajando arduamente, nosotros junto con otras provincias donde estaban los receptores. Ayer hubo una donación multiorgánica, como dije recién, se donó corazón, hígado, dos riñones y las córneas también. Así que han recibido buenas noticias ayer muchas personas que estaban en lista de espera, incluidos también niños, así que gracias a la familia donante y a este donante que con todo su amor del mundo sin saber quién va a recibir los órganos, como es la base de la donación altruista y solidaria, se llevó a cabo gracias a esta decisión de donar. Estamos todavía en proceso de distribución con algunos de ellos. Sí, ha recibido personas de San Juan, fuera de la provincia, porque algunos trasplantes no se realizan acá, sino fuera de la provincia, así que ha habido una movilización importante, donde ha intervenido muchísimas personas, más de 300 profesionales. Sabemos que nuestro aeropuerto está cerrado, así que los vuelos han aterrizado en el aeropuerto del hangar de Posito, con una colaboración tremenda del personal que está ahí trabajando. Se ha movilizado el avión sanitario de la provincia, así que muchos son los que han intervenido en esto. Ha sido una gran tarea en favor de la vida. Con la nueva ley de trasplante, de donación y trasplante, que se ha sancionado por unanimidad en agosto del 2018, la ley dice que para mayores de 18 años podemos manifestarnos como donantes o no donantes, pero si no nos manifestamos como no donantes, la ley entiende que somos donantes. Se aplicó esta ley, esta persona no había manifestado, pero hablando con la familia, comunicándole la posibilidad de donar, ellos accedieron inmediatamente, así que fue una decisión en conjunto. En realidad la familia no toma la decisión, sino es un derecho personalísimo de una persona mayor de 18 años decidir ser donante o no. Como esta persona no se había manifestado, la familia acompañó la decisión que tomamos con esta ley de aplicación de ley. Así que bueno, fue momentos muy emotivos, de mucho dolor y de mucha emoción también por el hecho de que ellos sabían que iban a salvar vidas y bajo esa iniciativa fue que apoyaron este tema de la donación inmediatamente, apenas supieron de la posibilidad de donar. Así que les agradecemos en nombre de los receptores, de las personas que se han trasplantado y de sus familias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.